muy buenas a todos y bienvenidos una vez más yo no sé ni lo que está hablando de ahora mismo vais a tener la celebración vamos a ver lo que hay vale adiós thank you celebration super drama heroes campaña en celebración a ver evento docan 8 esa me parece perfecto inicio de excepción vale el login los super shaman 4 por aquí un personaje ssr destacado garantizado por invocación múltiple igual que siempre el evento docan 24 vale la piedra por oferta esta oferta forma parte de los eventos especiales de google super cyber week ok del día 28 28 supongo que en este caso cuando comenzará la celebración nueva vale ojo vellitos present 4 super food que en este caso fútbol a tener esa tenemos que el año que viene vellito el evento historia donde se puede conseguir personas que to play 28 esas los super sean tres que un ver full cooler golden cooler la super encai del tiempo y me faltan otros dos el gran saiyaman 3 y me falta el otro que no sé no recuerdo quién era no me acuerdo ahora mismo quién era el que fue me falta además de los que han salido con el esa luego tenemos por aquí bueno super encai del tiempo también silas esos silas en vocación para los 8 personajes para sacar uno de ellos el extranjero de las unidades free to play el evento de la red zone vale el esa que ya tenemos anteriormente eventos docan los eventos historia y nada más en cuatro sorpresas la verdad no hay nada más no hay su verdad de roa ni nada más extra no sé si está por aquí a ver el hoy en bono se va no está o sea no hay nada de en cuanto ya no hay nada más extra 10 la oferta creo que diría que me están de lo de la oferta la piedra de más de momento todavía no pero a poquito sorpresa sinceramente en cuanto a un nada o sea mañana a tirar a intentaremos hacerlo de la razón y todo eso pero xd un poco el hoy en bono está más abajo me lo salté donde hasta aquí vale 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 lo hay en bonos una vez una vez una vez en ese cuantas dan en total 14 de ese no 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 cristo 14 de ese es y vale pues nada os dejaré ahora a continuación lo del choques del gran saiyaman 3 para que lo veáis un poquito en vídeo para que tenga esto combinado pero nada es de sorpresa nos despedimos por aquí yo llevo bastante ya vamos bastante ahora en directo ya hoy muchas gracias por aquí me despido del vídeo así que misiones no porque las misiones tampoco había misiones sobre la celebración ni la voz de giro o sea la voz de de gears o sea no hay nada o sea no veo en las japonesas están las misiones pero en la global y hay las misiones ya dónde está la misión en este caso porque yo por lo menos aquí no las veo no existarán no existan por aquí porque el noticia no la veo a ver supongo serán las misiones de los esa y demás y de las razones que estarán por aquí súper drama el giro dónde está las misiones no están no hay misiones no había misiones en la global no había misiones tienen que actualizar no estamos en misión bueno gente que aquí tenéis el vídeo no hay misiones ni la ni la voz de gears esperemos que que esté cuando saca lo del banner se mete una descarga todo pero supuestamente tampoco estaba es un poquito la global pues nada no mañana gente bueno mañana en los sumos de los dejo el choque es del gran se llaman 3 hay que defensa tiene este hostias hola un 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 ¡Uf, tío! ¡El Gran Saiyaman 3 con el ESA, tío! ¡Family, tío! ¿Cómo? 554K de defensa con lo de Vegetta Family Support, tío. ¿Qué me estás contando? El Gran Saiyaman en este caso, a ver. Bueno. 554K de defensa. Es que al Vegetta lo va a destruir, tío. Un millón cien. Mira, 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 mira esto. ¡Pum! ¡Pum! ¡Joder, tío! ¡Pum! ¡Dios Santo, tío! ¡Dios Santo! ¡Hol, tío, tío! ¡Joder! 53. ¡Madre de Dios! ¡Dios Santo, tío! ¡Se baja defensa! ¡Me tira el ESA! ¡Vale! A ver esto. Toma. Ocho millones, toma pa' ti. Toma otro counter, que se lo va a cargar solo, tío. Que se lo carga solo, tío. Yo estoy flipando, tío. Madre de Dios, tío. Madre de Dios, son dos de mi vida. Hay abuso, tío. Está en tablers, ok. Estigamos esto. Esto pa' allá. Y a ver, vamos a testearlo un poco como va en el champ, tío. En el de Destrucción God. Vale. Millón. Madre de Dios santo. Madre mía. Oh, Dios. Oh, Dios santo. ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Lo del Grand Seama? ¿Tío? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto?